¿Qué tal? Ya empieza el chichirín de Mario Gutiérrez. Pues sí, a la primera. Aquí tenemos a mi amigo Francis Arca. Bueno, pues ya estamos aquí. Estos días atrás, vaya día más malo. Todos los días os digo lo mismo, pero mi amigo Morta no lo pudimos conectar porque tiene, yo que sé, en el Facebook un tema de privacidad. Y fue una pena que no pudimos engancharlo. Buenas noches, Manolo Salazar. Buenas noches, Maite, que nos están viendo. Pues nada, Francis, estaba yo... Bueno, a mí qué me resulta decirte Francis, Francisco. Yo te digo Arca, porque siempre te he dicho Arca. Y para todo el que nos conozca es Francisco. Estaba diciendo que seguimos con la tanda de vídeo que estoy haciendo a través de mi Facebook, ¿no? Pues el único objetivo es de que, bueno, todos los malagueños, todos los amigos que tengo en Facebook conozcan a todos esos amigos que sois pequeños empresarios, tenéis pequeñas empresas y que tan mal lo estáis pasando por culpa de la crisis sanitaria económica del COVID-19. Y quería, bueno, que tú nos contaras porque tú eres uno de los afectados y me gustaría que nos hablaras de tu empresa de transporte, Arsán. ¿De dónde viene el nombre ese, Arca? Pues mira, Arsán es fácil. Yo, Arca, mi mujer Sandra, entonces para no entrar mucho en disputa y era muy fácil, pues Arsán. Arca, Sandra. Es que era una forma de... Ya, pues yo te lo iba a decir ahora mismo. Yo creo que tu mujer entonces tuvo mucho que decidir en el tema del nombre. Cuéntame, una empresa malagueña, ¿cuántos trabajadores tiene, Arca? Pues mira, en total entre bares y empresas, solamente con transporte Arsán. Cinco. Cinco. ¿Y qué situación está? ¿Están en ERTE? ¿Cómo está? ¿Cómo ha afectado eso? Pues mira, eso es un problema. Lo primero, darte las gracias por la cobertura que nos estás dando y que estás perdiendo tu tiempo en dando voz a todos los empresarios malagueños que estamos alrededor tuya, ¿no? Entonces eso, darte las gracias en primer lugar. Las buenas tardes a todos los que nos siguen, que no son pocos, y decirte que nada, comenzó. Yo empecé con bastante miedo porque, claro, tú le preguntabas al gestor y el gestor no sabía por dónde iba a salir. Le preguntabas a... donde preguntara nadie sabía por dónde iban los tiros. Entonces era bastante complicado y con bastante miedo porque no se sabía si el paso que dábamos era correcto o incorrecto. Entonces yo intenté hacer un ERTE, pero me contestaron que como mi empresa era de transporte, el transporte no tenía limitaciones, tenían licencia para trabajar totalmente. Encima, mi empresa, el 80% de ellas se dedica al transporte de material sanitario. ¡Guau! Por lo que ellos entendían que yo ahora más que nunca tenía que tener trabajo. ¡Claro! Lo curioso es que el 80% de mi empresa de transporte de material sanitario está dedicado a las clínicas dentales y a los laborios... a los laboratorios, perdón, de prótesis. ¡Guau! Las clínicas dentales... Bueno, el sector también que está más en crisis ahora mismo porque nadie quiere ir a caso de la policía, van a clicar dentales. ¡Guau! Entonces, Pedro, fue complicado por eso que te comento, ¿no? Porque yo digo, mira, es que mis clientes... Además fue curioso con el que hablé que trabajaba para el CEPE. Bueno, no sé si es así o no. Con la persona que hablé le digo, mira, tengo este problema. Y su frase fue demoledora porque me dijo, pues tendrás que reinventarte. Y le digo, mira usted, ¿cómo me voy a reinventar? Que tengo cinco padres de familia, mis clientes son clínicas dentales y laboratorios que han cerrado a consecuencia del COVID-19. Es decir, yo soy un afectado de esto. Entonces, mi situación era... O echaba a la gente porque no se me concedía en primera instancia alerte o me tenía que reinventar de alguna manera. Entonces, el reinventarme ha tenido que ser viendo negocios que estaban con problemas de envío a domicilio. Viendo todo esto, como tú comentabas el otro día, con pescadería Gutiérrez y chiringuitos. Y yo lo comenté. Digo, mira, he tenido que hacer que mi empresa de transporte de materia sanitaria reinventarla, como me dijo en su día este Lumbrera, y tener que ponerme en tema de reparto a domicilio de comida. Es decir, he tenido que llevar una prótesis dental, una prótesis mamaria, un feto o una citología o una biología, a llevar una hamburguesa a un campero. Pero, claro, estas personas tienen que llevar dinero a casa y yo también. A mí había, desde esta mañana cuando han visto, parece que no, pero el tema de los estados de WhatsApp y el tema de círculo, hay mucha gente. Nos creemos que no, pero me mandaba, oye, una empresa va a hablar esta noche con un gerente de una empresa, pero si las empresas de transporte son las que me han trabajado, ¿por qué no hablas? Digo, estáis confundidos. Yo creo que muchos se dejan guiar por lo que veis en la tele y no se dan cuenta que hay, no una empresa que, digamos, con 100 o 200 camiones, estamos hablando de una empresa pequeñita, de Málaga, malagueña, con trabajadores malagueños, que, señores, entre todos tenemos que apoyar a los nuestros, que no estamos hablando de grandes empresarios. Y claro, yo le decía, no, no. De hecho, en este sector, en este sector dental, ¿no? Por ejemplo, que es donde yo más me muevo, el problema es que hay mucha piratería. Hay muchos chavales que con una moto hablan con un laboratorio, acuerdan un precio, y claro, ellos se dedican a hacerlo. Una empresa como yo, homologada, certificada, con mis trabajadores de edad de harta, todo en condiciones, es la que sufre. Es la que sufre porque tú te ves maniatado por completo, Pedro. Entonces, eso, ¿cómo me reinvento? Se puede reinventar un MRV que ha sido brutal, seguro, todas las empresas estas grandes de paquetería. Sí, eso al revés, han trabajado y han duplicado su facturación. Pero, por ejemplo, mi sector, totalmente muerto, cuando yo solicitaba la ayuda hasta del autónomo, lo mismo, llamo un teléfono, voy a decir, mira, es que me pasa esto, y a mi gestor le decían, es imposible que una empresa de transporte tenga problemas en estos momentos. Mire usted, es que es empresa de transporte de material sanitario. Sí, sí, por eso mismo, el material sanitario ahora mismo es bombazo. Es que no hay, que no me están contratando. Es que no hay material sanitario. Llevo un momento que es que no lo había. Mira, Arca, nos manda saludos Marina Pong, una amiga mía, está nuestra amiga Elisa viéndonos, Inmaculada, Antoñito Solén, Pedro González, nos manda un saludo, y digo yo, Arca, no vea qué palo tuvo que ser, cuando te dijo el del SEPE, reinvéntese, ¿no? Se te cae el mundo encima. Bueno, empecé a sudar, porque yo lo que esperaba era, no te preocupes, vamos a tirar por aquí, o tira por allí, ¿no? Y cuando me dice reinvéntese, digo, mire usted, soy joven, pero soy autónomo desde más joven todavía, y llevo reinventándome cada año, porque es lo que te digo, mi sector es un sector donde tengo mucha piranería, donde tengo que estar constantemente, a ver qué es lo que hace este, que yo pueda pelearlo. Claro, yo no puedo pelear mucho con una persona que no paga un autónomo, que no paga IVA, que no paga impuestos, por ejemplo, ellos tiran los precios, los laboratorios les da igual, los laboratorios dicen, si a mí este me va a cobrar X por porte, se lo doy a este. Entonces, yo no paro de tener que reinventarme, de velocidad, de que si tengo que poner un coche aquí, si tengo que poner sectores para que mis repartidores cubran toda Málaga, Churriana, Torremolinos, es decir, que estoy en constante estudio de lo que es mi negocio para que una persona, desde el otro lado del teléfono, me diga, oiga, pues reinvéntese usted, reinvéntese usted, caballero. Reinvéntese usted. Totalmente, me manda saludos, seguramente lo conozca Arca, nuestro amigo Enrique Pedrosa, más conocido por Quique. No sé si te suena en el mundo del carnaval. En el mundo del carnaval. Tenemos nuestra amiga Vanessa Jiménez, que después diré una cosita de Vanessa. Otra pequeña empresaria de Málaga, que ya te llamaré, te hablaremos. Y después de lo que estás contando, te sientas con ellos y le dices, señores, que lo que estábamos haciendo ya no vale, vamos a trabajar a otro sector. ¿Cómo lo haces? Mira, el principal problema, además lo comentaba, porque a la sala he tenido otra conexión también y comentaba lo mismo. Tanto mis trabajadores del bar, de copa, del restaurante, como mis motoristas, son mi familia. Claro. Ellos son mi familia. Entonces, si tengo un problema para ellos, tengo un problema para mí. Totalmente. Yo, gracias a Dios, mi empresa funciona perfectamente. A Dios, gracias. Tengo clientes fuertes y yo creo que todo eso se debe a la importancia que tengo. Tú, por ejemplo, tú tienes contrata a mis servicios y tú tienes que hablar con uno de mis trabajadores y tú hablas con uno de mis trabajadores como si estuviera hablando conmigo. Porque es que ya te digo, son parte de mi familia. Fue duro tener que decirle, tengo un problema. O te echo, que encima sería despido y procedente. Efectivamente, porque tú no estabas... O confía en... Guau. Claro. O confía en mí que voy a intentar reinventarme de alguna manera a medida de lo posible si no te puedo mantener las ocho horas y que te mantenga cuatro. Pero confía en mí. Entonces, claro, era difícil pedirle a una persona que sabía que mi empresa totalmente, las clínicas habían cerrado, que no tenía trabajo. A ver, ¿cómo confío en el grande John? ¿Qué es lo que va a hacer este hombre? Entonces, mucha gente empezaron a llamarme. Hamburguesería, heladería, fue brutal. Digo, bueno, digo, mira, verá, yo he sido peón de obra, carnicero, he montado escenarios, he estado tocando el cajón. Es decir, que yo he hecho de todo. No se me van a caer los anillos por estar aquí y ahora estar repartiendo hamburguesas. Es que hablé con los míos, dije, mira, señores, tenemos esto. Yo, lo que yo haga, yo no lo voy a meter. Es para apoyar y que esto siga adelante. Es decir, yo trabajo para que sigan los demás. Totalmente. Totalmente. Y lucrando. Es decir, si yo cobrara un suerdo de lo que yo estoy haciendo, no podría pagarle a ellos o mantenerle su suerdo. Entonces, yo estoy trabajando para intentar que los míos sigan. Eso es duro, ¿eh? Entonces, ellos... Eso es duro, porque por lo que yo... Me está dando a entender que te lo veo perfecto por tu parte. O sea, un euro que entre a la empresa, reparte primero entre los trabajadores y después Ciarca, pues se llevará a su parte como empresario. Y después me imagino yo que tendrá que hacer tus números para pagar tus seguros sociales, autónomos, alquileres, gasolina... ¿Sí? Mira, además, hablo contigo que es como si estuviera hablando con mi familia, entonces imagino que todos los que están conectados contigo es lo mismo, ¿no? Franciarca, cuando termina y llega a su casa a las 1 a las 2 de la mañana, al final de mes lo que ha podido sacar ha sido 500 euros. Y también tengo una niña, tengo una casa, tengo pagos, entonces, es complicado, ¿no? Y lo que yo dije, digo, mira señores, ahora mismo el trabajo es este. Además, todo el mundo sabemos, Globo, Uber, todas estas empresas con la actividad a domicilio es como han tenido que tirar. Pues yo digo, mira, esta es la opción. Pasamos de trabajar de 8 de la mañana a 4 de la tarde a trabajar de 7 de la tarde a 1 de la mañana y yo voy a empujar todo lo que pueda. Entonces, adiós, gracias, adiós, gracias. Estamos sobreviviendo. Y le voy a preguntar, el lunes empezaron a abrir clínicas. El tema de los precios ha variado mucho los cortes que tú hacías antes con las clínicas dentales ahora con el tema de la hamburguesería, ahí has tenido que notar también un bajón de precio brutal. Es lo que te digo, Pedro, yo tengo que trabajar para que lo que yo genere le sume a mi... Es decir, que lo que yo facturaría yo, que sería mi suerdo, no es para mí. Para ello. Entonces, es brutal, es brutal. Pero bueno, gracias a Dios, le eché huevo a la cosa de alguna manera sin ayuda de ningún tipo porque te sigo diciendo, no, ayuda de autónomo de esto, ayuda de autónomo de lo otro. A mí no se me ha concedido ninguna porque mi... Para trabajar. Sí, me gusta usted, pero mis clientes no están. Yo, mi actividad baja no se... Caracas, se te corta de vez en cuando el sonido. ¿Por qué me reinventes? De vez en cuando se te corta el sonido. No sé si es por la cobertura, pero de vez en cuando se te corta el sonido. Vamos a intentar arreglar. A ver. He quitado el wifi, el wifi lo he quitado porque estoy en el corte y a lo mejor por eso... Que vaya tarea. Vamos a ver. La verdad que... Es un rollazo, es un rollazo, gracias a Dios, ya te digo. Hemos podido tirar para adelante, la empresa está funcionando, tiene trabajo, no a nivel económico, que debiera, porque evidentemente yo no le puedo pedir lo mismo a un laboratorio o a una clínica que le tengo que pedir a una hamburguesería que a duras penas hace 300 euros un día, pero lo importante es que la empresa sigue a flote. La empresa, la única forma que yo tenía de coger una ayuda era yo dándome de baja. Yo iba en mi mutua, firmaba una declaración jurada, pero claro... ¿Y a tu trabajador? Pero... Nada. Entonces, ¿de qué sirve que tú te hagas de baja? Pues... Ese era el problema, que la solución yo la tenía. Una declaración jurada, yo lo declaro y ya está, perfecto. Pero claro, ¿qué pasa con los demás? Los despido, los he hecho y es lo que te digo. Y... Estoy en un sector en el que la piratería, en el que uno coge una moto, hace cuatro portes, le da el dinero en mano, pasa esto y no pasa nada, esto es a la orden del día. A la orden del día, pero ya te digo, empresas que nos dedicamos a esto, empresas, empresas, que yo sepa, hay dos autos como la mía. Y repartirlo en la calle... Ya, nos están diciendo antes lo del tema del señor, ya se lo he dicho a Arca y parece que ahora va mejor, ¿vale? Eva Reina y Esther Jiménez, parece que va mejor. Mira, Arca, Ana, Ana Ra, me sale, será conocida tuya, te manda mucho ánimo, eso es un encanto. que le estabas diciendo tú el tema de la piratería, ¿rompe mucho los precios, Arca? ¿Y cómo se controla eso? Bastante, bastante, prácticamente, es que es imposible, de hecho, yo tengo clientes que tengo serios problemas con ellos, porque claro, además, yo estoy aquí hablando, a pecho de tu vida contigo, porque ya te digo, estoy hablando con mi hermano, yo, por ejemplo, tengo una tarifa de precio, en la que tú tienes un seguro de mercancía, si te para la policía, estás trabajando con una empresa homologada y certificada, que no te olvides que yo puedo llevar tanto una prótesis dental como un pecho, como llevo una citología, una biopsia, es decir, que estamos hablando de cosas serias, ¿no? Que el material que tú vas a llevar después se lo tienes que poner en boca una criatura, que tú, eso no lo puede llevar, eso no lo puede llevar cualquiera a, venga, yo lo llevo en mi moto y lo mismo que llevo eso, llevo un bocadillo y cuatro tarros de aceite, oye, que eso después tiene que ir a una boca, es decir, entonces yo tengo serios problemas porque hay clientes que a lo mejor dicen, bueno, yo trabajo con Arca, con Transporte Arsán, una facturación del 20% y al otro le doy el 80%, pero si tengo una inspección, como tengo la factura de Transporte Arsán, estoy cubierto, y a mí me estás dando realmente el 20% de tu facturación y el pirata está haciendo el 80%, ese problema en particular lo tengo, pero bueno, es que ellos están cobrando prácticamente un 40% más de lo que yo te cobro, te digo, estamos hablando de que en facturación puede ser 100-150 euros al mes, por 100-150 euros al mes ¿te merece la pena correr riesgo de ese tipo? Ninguno, Es que... Bueno, Arca, y cuéntame, ahora con el tema del COVID, tus trabajadores ¿cómo lo están haciendo? ¿Qué medida de seguridad le ha implantado a la empresa? Porque alguna medida te habrán visto que tengas que llevar, ¿no? Pues mira, mayormente me lo han limitado a los laboratorios que están abiertos, yo no puedo proceder dentro de los locales, mascarilla, guante, evidentemente, y yo el paquete no puedo entrar ni tampoco se lo puedo dar mano, es un poco absurdo porque si yo el paquete lo tengo en mi dominio, lo suelto en el suelo o en una caja o en lo que sea y tú después lo coges, es lo mismo, es la misma leche, porque no hay ningún proceso de desinfección, es lo mismo, entonces, mascarilla, guante y como cualquier repartidor de Amazon... Arca, una cosilla, me dice aquí, nos manda un mensaje a mi amiga Esther Jiménez, que es una crack, esta mujer es autónoma y siempre está trabajando y reinventándose, es otro franciarca, me dice aquí, nos pide, que ha llegado un poco tarde a la charlita y pide que vuelva a repetir el tema a lo que te dedicas de frente a las clínicas dentales, porque igual ella puede ayudarte para ponerte en contacto con varias clínicas dentales que ella conoce, pues si no te importa, dirígete a Esther y cuéntale lo que tú veas oportuno y lo que te dedicas, por si Esther, pues mira, te puede echar una mano y yo te lo agradecería a Esther porque aquí estamos todos, el objetivo de esta charla es eso mismo, que entre todos los malagueños nos conozcamos entre todos y si uno le puede ayudar al otro, pues chapo, así que Esther, muchas gracias por ofrecerte, así que Francis, por favor, coméntale. Pues Esther, muchísimas gracias, mira, mi empresa de transporte se dedica a eso, yo voy al laboratorio de prótesis dental, recoge esos trabajos, esas prótesis y la lleva a las clínicas, al igual que va a la clínica, recoge esas impresiones, esos trabajos y la vuelve a llevar al laboratorio, es decir, yo soy el puente de enlace que lleva a las clínicas con los laboratorios, al igual que trabajo con laboratorios de citología y biología, voy a clínicas como Quirón o voy a hospital civil, clínico, recojo, llevo al laboratorio, vuelvo a coger al laboratorio y lleva todo eso, estamos hablando de un servicio spray instantáneo, es decir, que yo estoy en una punta de Málaga y vuelvo a estar en la otra y tienes tu trabajo en cuestión de 30 minutos, 40 minutos, es decir, que eso no te lo puede ofrecer a día de hoy nadie, simplemente estas empresas que tenemos problemas piratas que se meten en esto que nos cuesta trabajo porque claro, ellos pueden tirar precios, no pagan autónomos, no pagan nada. Más claro que el agua, ¿sabes? Yo, la verdad que tengo la suerte de que todo con lo que estoy hablando cumplí con vuestros pagos de seguros sociales, lo primero son los trabajadores, cosas que me hace sentir orgulloso de vosotros porque lo dais todos por ello, porque yo a ti te he visto realmente mal, igual que he visto a otros amigos míos que lo habéis pasado mal, no, lo siguiente, noche sin dormir junto con tu mujer, tú tienes familia, los problemas en la casa, esas noches dándole huerta, me tengo que reinventar, tengo que ir a pizzería, si antes salía a las 3, las 4, ahora voy a trabajar a las tardes, salía a las 1, a las 2, a las 4 de la mañana, a la hora que haga falta, siempre antepones el bien, el buen servicio y sobre todo que tus trabajadores estén contentos. Eso es de agradecer y yo a todo el mundo le digo lo mismo, vuelvo a insistir, Franciarca, empresa de transporte, Arsán, él, bueno, su empresa siempre se ha dedicado al tema de llevar todo el tema de prótesis dentales y clínicas y pruebas de los laboratorios, se ha tenido que reinventar y a ver si entre todos pues le echarme una mano. Ya habéis visto que el hándicap peor que tiene es el tema de los precios que hay empresas que no pagan los seguros sociales como él y claro, así también rompo yo los precios y me quedo con trabajo, es una competencia desleal total. Así que, por ahí, perfecto, yo, si tú quieres decir algo más de la empresa de transporte, porque ahora te voy a cambiar el tercio, Franciarca. Vamos a seguir. Nada, la empresa de transporte, eso, gracias a Dios es lo que te he dicho, mi mujer también me apoya, es verdad que me apoyan todos, porque yo, y te soy, te soy sincero a ti, me abro contigo como siempre, a mí me quebró la cabeza el tener que decir estoy aquí y por lo que sea totalmente, tengo que bajar aquí, que no deja de ser un trabajo, pero a ver si me entiendes, de trabajar con clínica, trabajar con hospitales, de llevar, a tener que decir, voy a llevar un campero a las 12 de la noche, verá que todos los trabajos son, pero es que, a mí psicológicamente, antes de dar el paso, yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque es que, tengo que llevar dinero a casa, pero es que ya no tengo que llevar dinero a casa, es que tengo, tengo personas atrás que dan la cara y han confiado en mí y tengo por fuerza mayor, tengo por fuerza mayor que estas personas estén llevando un duro a su casa y ya te digo, adiós gracias, hay cinco personas repartiendo, están comiendo y yo estoy tirando como... Genial, me pide Ester que le mande tu teléfono, ¿vale? Para poder ser en contacto contigo, si tú no tengo, no creo que tenga ningún problema, ¿no? Lo puedo mandar tranquilamente. Y perfecto, tú sabes que tú tienes libertad, además, has dicho una cosa que es verdad, porque tú sabes que a ti te he llamado pidiéndote ayuda, sobre todo con el cambio de tercio que vamos a dar ahora, de decirte, Pedro, tío, es que llevo dos noches sin dormir porque no sé para dónde voy a tirar, porque te digo, he pasado de tener una facturación buena a de buena primera, perderlo todo y con la frase en la cabeza de reivéntese usted. Cuando Arca dice noche sin dormir, él dice dos, pues no alarma a más, pero han sido más noches sin dormir, su mujer también y los problemas que eso conlleva en un matrimonio y con una niña pequeña, también se refiere porque donde lo ve hay un emprendedor, es un tío que no se queda quieto y quiso seguir apostando, invirtió parte de su dinero en otro negocio que se llama El Pasaje, no sé si mucho lo conoceréis. Arca, ¿dónde está El Pasaje? Pues mira, El Pasaje está en El Pasaje de Chinita, número 8, número 10 y eso me tiene quitado el sueño. Cuéntanos, ¿qué es lo que es El Pasaje? ¿Una pizzería? ¿Una burlesería? Es un local, es un local de copa, pero más que un local de copa con música en directo, todos los fines de semana, es un punto de encuentro de amigos y de familia. Tú vas un viernes, vas un sábado, vas otro, vas otro y sigues viendo las mismas personas, el mismo ambiente y un ambiente súper sano, súper bueno y ya te digo, un negocio que estaba funcionando a las mil y una maravillas. Sí, ¿cuántos años hay que ir a su? ¿Arca? Pues mira, entre eso y Frida Palo hay 27. 27 familias que dependen de ti. Si le sumamos los 5, ¿dos noches nada más sin dormir, mi Arca? No, unas cuantas más. 27 familias con un bar cerrado. Me pongo en tu lugar y me, mira, se me pone la piel de gallina porque el mundo de la hostelería también la gente está un poco equivocada. Todo el mundo, ah, ganas mucho dinero, también lo pierden. Y en este caso tenemos un claro ejemplo. Empresario malagueño invierte, reforma un local que lo deja mejor de nunca nuevo prácticamente. Tiene una gran afluencia y de la noche a la mañana cerrado. 27 trabajadores en la calle más él, que era empresario. Alquilé, me imagino, que como nuestro presidente del gobierno, don Pedro Sánchez, salió en rueda de prensa diciendo que iba a pedir a todos los dueños de locales que tenían alquileres que perdonaran el alquiler, me imagino que a ti te han ayudado, ¿no? No paga al clé, ¿no? Pues, te vuelvo a repetir, parezco el José Antonio Avilé, este de Pedro. No me compare con el Avilé. eh, no, voy a tener que repetir como es. Mira, el 12 de marzo el bar abre a las 4 sus puertas, a las 5 siempre está lleno, entonces, a las 4 cuando yo aparco y estoy llegando, estoy viendo en Facebook en directo hablando de que se procede a dar un estado de alarma. Llegan mis trabajadores, estamos abriendo, con la incertidumbre de, ¿qué hacemos? La calle era totalmente vacía, ya se empezaba a hablar los grupos del centro, oye, que vayan a hacer ustedes, que hacemos nosotros. Siempre estaba el típico de, pues, yo voy a tirar para adelante porque si este cierra la gente va a venir a mi local. Perdona, al carajo eso. Lo primero es, yo por ejemplo, en el bar tengo una persona muy importante para mí que es Pablo, que es como si fuera mi hermano, yo no puedo poner en riesgo a ninguno de ellos. Es como con lo mismo que la moto. ¿Yo cómo voy a abrir mi local para que tú me lleves dinero a mi casa y ahora tú te pongas malo por mi cabezonería? Pues entonces, a las cuatro se abrió el local, a las cuatro y media se cerró. A las cinco se declaró en estado de alarma. Yo dije, yo voy a ser el primero, yo no me voy a arriesgar a esto. Tal y como se abrió la puerta, hablamos y se cerró. Madre mía. ¿Y esos 27 trabajadores cómo están? Hay algunos que han recibido ERTE, hay otros que me llaman pidiéndome ayuda y yo digo, tío, si es que me falta a mí, si es que estoy tirando de donde ya no debo de tirar ni de donde tengo que tirar o puedo tirar para intentar que... Es que eso es lo que a mí realmente me preocupa de todos vosotros porque de cierta manera ninguno lo decís tan abiertamente como tú, pero tú acabas de decir una cosa muy dolorosa. Estás tirando de donde no debes de tirar. una situación muy muy complicada. Pedro, me voy a volver a poner como... Te voy a decir una cosa. Yo tenía un dinero intocable porque era el bautizo de mi hija el 9 de marzo. Ese dinero era intocable desde la feria del año pasado que lo guardé expresamente. Esto es para bautizar a la niña. Ese dinero ha volado intentando ayudar a los niños. Es decir, ya he tirado de donde no tenía, de donde debía, de donde no debía. Ruina. ¿Por qué? Porque pasaje se lo merece. Pasaje tiene... Veis vídeos del pasaje y veis la gente y tú dices que este negocio lo merece. Es que del pasaje de Chinita a la parte última de ser un orinario público ha pasado a ser un punto de encuentro de gente... Lo sé. El ambiente que se vive en el pasaje poco locales del centro lo tiene Arca. Y no porque tú seas mi amigo, sino porque yo estaba allí y te puedo decir que has conseguido crear un ambiente estupendo en el pasaje y me daría mucha pena que por circunstancias X te veas obligado, por decirlo de alguna manera, a llevar el cierre del pasaje porque cuesta, cuesta. Y viendo... Aquí dice Noé Pérez Noé Pérez dice a Francia Arca después de que se vuelva por las personas ahora hay que volcarse que es un gran chaval. Pues sí, Noé es un gran chaval. En eso estamos volcarnos con él y ayudarle en lo que podamos. Marina Pound también dice madre mía todo el apoyo del mundo mi amigo Quique el carnavalero muy conocido por ti que cuando podamos que avise que vamos para allá a tomar una copa contigo Quique es que eso no tiene que decir Arca sabe que de los primeros clientes que va a recibir allí cuando él pueda abrir las puertas va a ser Pedro Cabrera para estar con él y celebrarlo como se lo merece. Esther Jiménez mira usted dice que es clienta tuya que está por allí o sea que mira Esther ella puede dar testimonio ya sabes quién es el gerente del pasaje del pasaje es el responsable totalmente que se coma los marrones y Arca qué situación cómo lo ves porque ahora con el tema de las terrazas el tema de la apertura al 50% al 30% que si tenés que incorporar los 27 trabajadores si llevas dos del ERTE si sacas dos cómo lo estás haciendo qué te dice tu gestor a esta altura a día de hoy no se sabe no se sabe es que no es que el problema es que tú qué haces abre no abre cierra es que es que lo que te digo es como si tu ara abre pero yo he visto imágenes de Pedregalejo y el palo que se han visto hoy y han sido lamentables es que yo como abro las persianas del pasaje y llamo a la media hora a Pedro Trillo o Ana Trillo que es su gestora que es su hermana y le digo y yo esto está que la policía va a venir y nos va a hinchapar a otro mundo y aparte la multa la multa que te cae es imposible no claro es que es que es muy complicado es que es muy complicado que hace que hace te espera te tiene que esperar tu aforo cuánta sería ahora mismo con el 30% si abrieras con el 30% prácticamente el pasaje se tiene que abrir para 20 personas madre mía tú no puedes abrir un loca para 20 personas porque no cubre ni la luz y mira estoy viendo que tiene con esto que ha comentado don Ignacio Nadale Santo un fiel del pasaje íntimo amigo de Pedro Trillo y ese hombre pues también un gran empresario del centro que imagino que también lo tiene que estar pasando con otra como estamos todos es que es complicado qué decisión toma Pedro abres para 20 personas no abres para 20 personas ¿qué te cuesta a ti tener pasajes cerrados mensualmente Arca? si se puede saber bien bastante 27 trabajadores señores 27 trabajadores sin contar pagos de alquiler luz agua producto para vender y su sueldo que también pagos de autónomo y que no solo eso y que la sociedad con Pedro Trillo al frente tiene Frida Palo tiene canela fina tiene taberna al tato es que te estoy hablando de cuántas familias comen muchísimas yo te digo una cosa Arca y no porque sea amigo mío yo sé que lo estás pasando mal que estás viviendo días muy jodidos no lo siguiente tu mujer que le voy a decir un fuerte abrazo y que esté apoyándote como siempre ha hecho pero igual que lo estás pasando mal yo sé que eres un tío de carácter y que va a sacar la fuerza de donde ahora mismo no la hay y va a conseguir que el pasaje abra como se merece que esos 27 trabajadores poco a poco vuelvan a incorporarse al supuesto trabajo y que tú y yo lo crearemos juntos eso hombre eso 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 lo espero y ojalá y te doy la gracia te doy la gracia porque como hemos empezado la entrevista nos estás dando voz a muchas personas que nos estás ayudando estás perdiendo tu tiempo yo mi facebook a todo el que quiera tiene mi facebook abierto nada más que tiene que mandarme un mensaje privado decírmelo hablamos exprese la situación en la que estáis yo estoy para ayudaros de aquí yo no saco nada al revés lo único que me gusta es poder ayudaros y que la gente que lo esté viendo vea la realidad que el mundo vive en los mundos que muchos viven en los mundos de yupi dice una empresa de transporte ha podido pues no tenemos una empresa de malagueña de transporte que lo está pasando realmente mal es que los bares con lo que han ganado pues no los bares del centro y de los barrios lo están pasando realmente mal porque muchos no son propietarios de los locales muchos a esos alquileres han metido reformas y muchos han dejado ahí su patrimonio y el de amigos o familiares y a esos pequeños empresarios son a los que hay que ayudar y no a los grandes empresarios así que vamos a sumar entre todos y personas como Arca pues tío si conocemos una papelería o una hamburguesería o una clínica que tenga que hacer porte vamos a ponernos en contacto con él que en mi facebook por ejemplo está el teléfono en el carterito lo tiene en grande o directamente me lo pedí a mí lo doy y el día que podamos ir al centro que vayamos a 7 o 8 bares del centro a todos por igual pues vamos a dejar algo para que la última copa al menos no la tomemos en el pasaje con Arca que al final no va a ser la última te tomará otra porque no queda irte de allí a ver si más claro no lo puedo decir y a todo esto y a todo esto un gran empresario dos empresas más de 30 trabajadores sin contarse a él cofrade y carnavalero toma ya ¿qué me hablas de Mena? ¿qué me hablas de Mena? hombre pues Mena mira por ejemplo Noe Pérez Noe Pérez que ha comentado antes si me conoce porque a pesar de como yo lo estoy pasando estoy envuelto en un movimiento además que tú lo sabes que también te he pedido ayuda hay muchas familias en el palo que lo están pasando francamente mal y a mí siempre se me ha ayudado entonces pienso que cuando yo puedo pues tengo que intentar ayudar en la medida de lo que pueda o incluso más de lo que puedo y te pedí ayuda porque tú también tienes mucha mano y mucha repercusión en las redes como me pasa a mí y te decía Pedro si me puedes ayudar estoy buscando alimentos para el palo estoy luchando entonces Mena se ha borcado por completo y estoy súper contento con lo que están haciendo las cofradías que están dando un golpe en la mesa porque todo el mundo se cree que las cofradías es oro riqueza y las juntas de gobierno se van a comer a gamba pues mire ustedes las cofradías están sacando a Málaga de mucha porque por ejemplo la congregación de Mena la congregación de Mena que es del Perchet está ayudando al palo está ayudando a Corumilladero las cofradías están todas borcadas la Paloma Esperanza todas las cofradías están borcadas a medida de lo que pueden en ayudar a intentar quitar un poquito de mal que hay ahora efectivamente entonces por ese particular como cofrade estoy súper orgulloso en este momento en este momento no estás fallando ninguna están todas a su manera con el economato de alimento con los barrios yo respeto todas las creencias el que le gusta las semanas antes las cofradías y sus creencias yo los respeto pero a eso que tantos critican como tú bien has dicho a las cofradías o nos llaman locos los que creemos y vamos a las cofradías pagamos una cuota o estamos allí implicados para ayudar ahora es el momento de que valoreis lo que muchas cofradías están haciendo por Málaga seas o no seas hermano de la cofradía porque a nadie del palo se le pregunta si es de Mena se le da su paquete de alimento y esa familia puede salir adelante gracias a la congregación de Mena y si te digo me puedes decir algo del submarino hombre la galera la galera yo formo parte aunque yo no voy en el submarino yo estoy bastante arraigado a ellos nuestro trabajo además fue curioso porque el jueves santo perdón una cosa muy nuestra es que siempre van torrijas en el trono entonces la UIP de Málaga está muy vinculada a Mena no solamente en Legión la UIP está muy vinculada a Mena entonces la galera quería decir este jueves santo Mena va a estar en la calle de una forma y de otra entonces nos encargamos de que tanto la UIP como nuestro equipo médico de los hospitales de Málaga de urgencia tuvieron la cena y tuvieron esas torrijas que siempre es simbólica que siempre van con nosotros cada jueves santo y la galera se está borcando es que Pedro te voy a decir una cosa como Jorge Antonio como Jorge Antonio Avilés ¿qué sentido tiene que yo te vea por la calle te diga hermano me dé un abrazo y vaya a la iglesia y cuando tengo que ayudar a mi hermano o a mi amigo no lo ayudo mire usted es que esto no tiene sentido si ahora que hace falta ayudar no nos ayudamos apaga y vámonos apaga y vámonos el trono el trono más importante de este año se llama COVID-19 y ese trono está saliendo a la calle por las cofradías al mejor ritmo que se podía llevar de tan poco está siendo brutal es el trono con más oro el trono más pesado y el baral que más duele el COVID-19 y se está tirando para adelante se está tirando para adelante es digno y yo cuando veo la foto y tengo información todas las cofradías yo estoy hablando de Mena porque en tu caso eres hermano de Mena y sé lo que estás haciendo para que Mena pues esté ahí cómo se benefician todos los vecinos de los barrios más humildes de Málaga es que es digno de ver Francis ¿qué te digo? simplemente darte un fuerte abrazo a mí no me tiene que dar gracias por nada simplemente darte un fuerte abrazo te iba a decir una cosa con el tema de todos de tus dos empresas pero aquí hay una frase que manda Juan José Postigo que me la ha cambiado porque me identifico más con él yo sé cómo tú lo estás pasando con tus dos con la de transporte como el el vaso de pasaje pasito corto barca pasito corto cuerpo recto y lo vas a sacar confía en ti confía en todo en todo lo que te rodea y a todo lo que nos estáis viendo señores perdonadme que sea pesado vamos a apoyar a los malagueños vamos a apoyar a nuestros autónomos nuestros pequeños empresarios como Arca hay muchos Arca es un ejemplo Arca es amigo mío estamos aquí igual que esta semana esta semana atrás han estado pasando todo el que ha querido vamos a apoyar a los barrios vamos a ir a consumir donde de verdad hace falta que la la grande empresa que no tengo nada en contra de ella gracias a Dios no se van a dar en contra nunca la situación que está Franciarca por por deciros así que Franci mucha fuerza aquí estamos para ayudarte en lo que podamos y ya anunciar de que mañana mañana por la tarde a la misma hora a las nueve vamos a estar hablando con Vanessa Jiménez ¿vale? Vanessa Jiménez otra empresa de Malagueña que tiene un pequeño local un estudio fotográfico en la de la delicia Vanessa si me equivoco como sé que lo estás viendo manda un mensaje si quiere iros en el en el grupo también como el tema sabemos que no hay ni comuniones ni bautizos en la iglesia como están reportajes fotográficos otro sector que le está afectando de manera brutal así que mañana tendremos a las nueve Franci ¿algo que quieras decir que no sepan todo lo que nos están viendo? Pues mira quiero aprovechar un poquito si me lo permite porque lo he visto que está aquí conectado otra persona que está luchando como antes he dicho es Nacho Nadale de INGSS del sector inmobiliario a pesar de lo complicado que está haciendo porque claro ¿quién ha filado a un piso un local? ¿quién se mete? pues este hombre al igual que nosotros un empresario malagueño está luchando contra viento y marea y ayudando a todo el que puede entonces igual que tú estás pidiendo ayuda para mí también quiero que los míos que seamos todos unos todos tenemos que ser uno en estos momentos y si no nos ayudamos a nosotros como tú dices si tienes que comprar pan con todo mi respeto cómpralo en la panadería que está debajo de tu casa carajo y si te quieres comprar una Coca-Cola no vayas al chino cojones ve al kiosco de la esquina que está Manolo que es el que te dejaba afiado cuando tú eras chico y iba al colegio vamos a fomentar lo nuestro ese es el objetivo de todo esto que estamos haciendo durante todos estos días vamos a fomentar y a proteger lo nuestro que se nos va la garete señores que están cerrando lo que no han visto crecer padres de familia malagueño que le duele mal que están teniendo que cerrar vamos entre todos a sumar no a restar vamos a sumar ¿vale? así que señores Arca un fuerte abrazo para ti para los tuyos y mañana pues todo el que quiera a las nueve estamos con Vanessa Jiménez ¿vale? Francis fuerte abrazo amigo y estamos en contacto gracias adiós te quiero reír adiós